Tres, dos, uno y... ¡Acción! Bienvenidos a Don't Like Tu Ropa Porque tu ropa no gusta Venid, venid El tema de hoy es el color negro Porque ahora se llevan los colores El color negro es un color aburrido De emo De funeral De rockeros Hoy vamos a ver claros ejemplos de ciudadanos que llevan el color negro ¡Ah! Mira Ahí tenemos dos ciudadanos tristes y apagados ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Esto no es legal! Por favor, nos queréis dejar pasar Que tenemos prisa No, 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 no Venimos a hacer una lección como policías de moda Porque este es el programa Don't Like Tu Ropa Porque tu ropa no gusta Vamos a ver, dejaros ya de gilipolleces El tema de hoy es el color negro Nos acaban de dar una mala noticia en el hospital Y tenemos prisa Hombre, normal El karma te lo pagan con ese color de ropa Uno y dos Está super apagado Si te pusieras color, como yo Te alegraría la cara Mírala, mírala ¿Qué, qué? Mira, nos vais a dejar pasar o vamos a tener problemas ¡Mira, mira! ¡Las uñas! ¡Foca, foca! ¡Las uñas! ¡Vaya delito! ¡Oh, my God! ¡Compara, compara! ¡No, compara! Vamos a ver Vamos a ver un botellazo en toda la puta cara Eso no es negro Eso está bien Eso es dos monos Mira, estos cordones Vale, queréis dejarnos ya en paz una vez ¡Bajo llevan negro! ¿Qué haces? ¡Bajo llevan negro! ¡Eh, eh, eh! ¡Tú, deja mi hermano! ¿Qué quieres recibir o qué? No queremos recibir Estamos enseñando Solo queremos cambiaros la vida Exacto La vida Lo que vamos a hacer nosotros es amargaros a vosotros la vida Me ha tocado la teta Me ha tocado la teta O sea, tú le has tocado la teta a mi hermana ¿En serio? Nosotros estamos aquí tranquilamente y vosotros aquí molestando Hombre, normal O sea, tú te has visto Deberías agradecerlo Mira, se ha acabado ya ¡Ah! ¡Qué haces! ¡No! ¡Yo! ¡No, para! ¡Vámona! ¡No! ¡No!